Hola amigos, esta es la lámpara de pie LED de la marca Todo Político Más números de instrucciones Más de instrucciones y la vaso a todas las corrientes Bueno, pues voy a montarla y os la enseño montada. Es muy fácil, era simplemente a base de empalmar las dos piezas con la de arriba. Y bueno, voy a enseñaros la intensidad de iluminación que apaga la luz. Podemos elegir varios modos predefinidos. Lectura, noche, juegos, luz cálida, fría. Baja y apagarla. ¿Ven? Una maravilla. Un saludo.